Hoy vamos a trabajar las nalgas, sin pretextos, desde tu casa con una rutina de solo 20 minutos usando dos toallitas como esta. Muy bien, vamos a empezar con el calentamiento. Y ya sabes que no hay pretexto, no se trata de tener que invertir en un gimnasio, de tener que invertir en demasiado tiempo de tu día, porque esta rutina es de mis favoritas y vamos a utilizar estos trastitos que nos van a ayudar a deslizar en el piso. Vamos a trabajar por intervalos de 40 segundos de trabajo, del ejercicio de desarrollo por 20 segundos de descanso. Yo te recomiendo hacer entre 4 hasta 6 series. Ahora tú vas a hacer conmigo la primer serie. Para que completes la rutina, tú vas a decidir el número de series que quieres hacer. Empezaremos primero con un calentamiento. Recuerda que calentar siempre es indispensable para cualquier rutina que hagas. Vamos a calentar por un minutito con este movimiento. Colocamos esta crendiña, acompañándonos como siempre a mi hermanita. Colocamos los trapitos en el suelo. Yo lo estoy haciendo descalzo. Puede ser descalza, en tu casa, como tú prefieras. Y bueno, vamos con el primer movimiento. Un minuto completo. Vamos con el corredor en tu lugar. Alternando el movimiento con los brazos. Vamos a acelerar ligeramente el ritmo cardíaco. Estamos viendo cómo nos están ayudando los trapitos. Para hacer esta, que es una de mis rutinas poderosas y favoritas. Vamos a ir acelerando ligeramente. Vamos a hacer este movimiento de calentamiento por entre uno hasta tres minutos, dependiendo el número de series que tú decidas hacer, el tiempo que tengas disponible. Voy a acelerar un poco. Espalda recta, manténla. La tome en tensión. Desde ahí tenemos que estar conscientes de estar apretando los glúteos, las nalgas. Venga. Vamos con 20 segunditos más. Venga, échale. Sin pretextos. Vamos a ir bajando la velocidad. Esto estamos haciendo aquí un minutito y medio. Desde aquí ya estamos trabajando también los cuadríceps. Los más grandes del cuerpo. Los canas también. En los glúteos. Y el abdomen en todo momento trabajando también, teniendo en cuenta que lo tenemos en tensión. Ok. Nos movemos. Continuamos moviéndose. El círculo en nuestro lugar. Recupero. Venga. Vamos con el primer ejercicio. Igualmente, en todo momento vamos a colocar las toallitas en las plantas de los pies. En este caso, en la parte frontal del pie. Vamos con una sentadilla y vamos con desplante alternado. 40 segundos de trabajo, recuérdalo. Por 20 segundos de descanso. Esta es una app gratuita que tú puedes descargar. Hay muchas otras. No necesitas pagar para tú programar tus intervalos. Entonces vamos a empezar. Sentadilla media. Desplante para atrás y desplante para atrás. Sentadilla. Podemos adaptar esta rutina dependiendo de tu nivel. Si eres principiante, intermedio o avanzado. Dependiendo el rango del movimiento. Entre más bajes, obviamente, es más fácil. Podemos hacerlo mucho más profundo y más largo el movimiento. Si eres más avanzada. Avanzado. O podemos alternar algunas repeticiones media. Y otras profunda. Igualmente podemos incrementar las velocidades. Quedan ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a descansar solo 20 segunditos. Vamos al piso ahora. Los vamos colocando. Quedan 5 segundos. De plancha. Ok. Estiramos piernas y vamos a abrir y a cerrar. Abrir y cerrar. Lo importante ahí es que no bajemos la cadena en arco. Manteniéndola en esta altura. Abrimos y cerramos. Enfocándonos ahí en los glúteos. Y los músculos abductores. Adiós chaparreras con este ejercicio. El abdomen trabajando en todo momento. Tensión, por supuesto. Venga. Empezamos a sudar. Aprieta los glúteos. Aprieta el limón, como me decía un maestro. Venga. Vamos. 5, 4, 3. 2, 1. Venga. Vamos arriba. 20 segunditos de descanso. Ahora vamos con sentadilla. Igualmente que hace rato, pero ahora abrimos un lado. Sentadilla y abrimos hacia el otro. Seguimos trabajando ahí laterales de los glúteos. Todos los glúteos, laterales de los glúteos. Y en todo momento también cuadricos. Pues vamos a comenzar. Otra vez. 40 segunditos en 3, 2, 1. Y venga. Bajo. Abro. Abro. Puedes hacerlo así. Puedes una sentadilla. Abres. Ternas otra. Como tú prefieras. Igual el rango de movimiento y la velocidad depende de ti. Esto es principiante. Vamos a acelerar y ampliar el rango de movimiento para que tengas tú los diferentes ejemplos dependiendo de cómo quieres adaptar la rutina. Dependiendo, por supuesto, de su nivel. Venga. Respiro. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Controlando en todo momento. Tomen en tensión. Venga. Termina ahí. 20 segunditos de trabajo. Y vamos con el último ejercicio. Nos vamos a mantener por ahí. Y vamos a hacer un círculo. Abro hacia adelante. Giro todo lo que pueda. Regreso. Voy con la otra pierna. Muy bien. Acomodo las toallitas. Estoy ahí. En 3, 2. Venga. Flexiono. Semi flexiono la pierna de apoyo. Abro en el rango mayor que pudiera. Regreso. Venga. Alterno con el movimiento de los brazos. Algo que parezca tipo Tai Chi. Venga. Equilibrio también. Abdomen en tensión en todo momento. Venga. Adelante. Atrás. Regreso. Venga. Siente cómo se están trabajando los glúteos. Concéntrate también en tu respiración. Mantén un punto fijo mirándose adelante. Venga. Eso. Bien. Casi terminamos esta primera serie. Una más. Eso es todo. Perfecto. Muy bien. La dinámica es la siguiente. Aquí terminamos una serie, que es la primera. Vas a repetir, como te digo, el número de series que tú decidas. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Este es un intervalo de 40 segundos de trabajo por 20 segundos de descanso. Igualmente, ahora terminamos una serie. Tú puedes descansar un minuto entre cada una de las series. O puedes decir también continuarte en el mismo intervalo de descanso. Es decir, termina la serie completa, nada más 20 segundos y vuelva a repetir. Así es que, como te digo, tú puedes adaptar esta rutina como tú quieras, sin pretextos. Una rutina sumamente efectiva, te lo digo por experiencia, más de 28 años, diciéndote que es algo muy efectivo. Sin pretextos que puedes hacer en la mañana, antes de ir a trabajar, a estudiar o a lo que tengas que hacer. Para liberar endorfinas y sentirte al máximo, porque nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Nos vemos, yo soy Dani Cortés.